Este era yo antes de llegar a Procabel, así como tú, yo empecé a perder el cabello a los 23 años. Hola, ¿cómo están? Soy Yado Torres y soy parte de la gran familia Procabel. Soy artista plástico y es lo que más me apasiona en la vida. Busqué muchas alternativas, usé muchos productos que prometían recuperarlo y jamás veía resultados. Lo único que conseguía era gastar más mi dinero, sentirme cada vez más frustrado y tener que darme cuenta de que en un futuro me iba a quedar sin cabello. Hasta que llegué a Procabel, pasé por una evaluación con los médicos especialistas y ellos me dieron una solución definitiva a la pérdida de mi cabello. Me explicaron en qué consiste el método Procabel, haciéndome un diseño adecuado de acuerdo a mi edad, mi grado de calvicie y la capacidad de mi zona donante. Ahora me siento con muchísima más confianza, aparento mi edad y mi cabello se ve también como mis obras de arte. ¿Qué esperas? Manda un WhatsApp a este número o escanea el código QR, elige la sede de tu preferencia y empieza a recuperar tu cabello. ¿Y tú? ¿Lo sigues pensando? ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Gracias.